Hola gente yo soy Jesús Jerón y bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Battle Royale gente estamos aquí con Archile y con Antonio que se me había olvidado Antonio que tal estas compañero que pasa amigo estamos aquí porque está muy contento porque acaban de poner el código Jesús Jerón en la tienda de Fortnite y de repente han ganado dos partidas es que claro con el código Jesús Jerón pasan estas cosas es la clave es la clave gente vamos a ver que sale ojalá está algo guapo eh algo nuevo algo nuevo ojo ha salido mi coneja ha salido la coneja ha salido la coneja gente la coneja con el código Jesús Jerón ya sabéis que sonríe mucho más eh sonríe mucho más después tenemos aquí el estrizante está bien la música porque ahora la música la pongo de fondo en los videos de la tienda y está curioso ¿sabes? la pintura pastel esta no me la he comprado pero la verdad es que está bastante chula queda muy bien en las armas la verdad sobre todo en la Besser en la Besser me gusta como queda fiesta primaveral no te la has comprado no es que han sacado muchos envoltorios de golpe ¿o no? sí sí no hay pavos para tanto envoltorio ahora la billetera la billetera se resiente ¿qué más tenemos? tenemos la skin pastel que es esta de aquí la verdad es que la tienda de hoy es como una recopilación de todas las tiendas ¿sabes? porque fijaos ha salido la skin pastel con la skin esta del huevo king de la cabeza después tenemos el pico este que es la palanca la skin pastel el pico este no he escuchado como suena el pico este ¿sabes como suena? suena como madera después tenemos la liebre esta que el conejo este da un poco de miedo y todo ¿eh? un gato de estos que no tienen pelo ¿eh? es más que un conejo si te digo la verdad tiene un aire a ti ¿no Antonio? joder ya ves tiene un aire a mi o más la mochila si que está guay la mochila está muy pero que muy guapa que es el osito este que mueve la oreja ¿qué más tenemos? tenemos aquí el pico de zanahoria venga ¿qué más tenemos? ¿qué más tenemos? tenemos brinco de conejo que este baile es la leche es increíble es un baile transversal y puedes ir avanzando haciendo tiki 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 está súper guapo ¿eh? es el mejor baile de toda la historia si la verdad yo lo tengo Arsile ¿tú no lo tienes o no lo tienes? yo no lo tengo no aquí está el mago Arsile cómprate ese Arsile no tengo pavos ¿qué dice Arsile? pobre Arsilito 220 pavos joder que es poco ¿eh? palito de zanahoria yo tengo 260 ayer me puse a hacer misiones de salvar el mundo y tengo preparado para ganar un montón de pavos y tengo aquí el estilizante la música esta está curiosa ¿eh? y bueno gente esta sería la tienda de hoy espero que os haya molado un montonazo gente ah también está el conejo está el conejo aparte de la coneja y bueno gente ya sabéis podéis poner el código GISERON en la tienda de Fortnite para de esa manera sonríáis un montón y estáis súper felices y todos contentos vuestra skin mira el conejo este se quita la máscara hace así y te sonríe así que bueno gente ahora sí que sí reventad el botón de like se inscribió marcar notify que tiene en la descripción si tuviera que quedarme con algo de la tienda de hoy sería con la coneja y con la skin de pastel sin duda alguna la coneja y la skin de pastel son mis dos skins favoritas junto con la diana es que esta es la diana pero con colores más vivos así que bueno ahora sí que sí hasta el siguiente vídeo adiós adiós adiós